Isabel Merlot, a la ver encargada de la Secretaría de Educación Pública, en la entrevista comentó que uno de los rubros que se vieron afectados por el pasado sismo del 2017 fue la educación, por lo que se registró una deserción de hasta el 6%. Son varios, como en todo el mundo, el tema de la pandemia causó estragos y uno de los más lacerados, sin duda alguna, fue la educación. Tuvimos que aprender de manera rápida a usar la tecnología para seguir estudiando en casa y hoy la reincorporación a las aulas también es un enorme reto. Ha habido una gran deserción, pero tenemos que nuevamente hacer atractiva la nueva escuela mexicana para las infancias, para los adolescentes y para la educación superior. En Puebla el Inegi nos dice que el 94% de niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela, quiere decir que estamos hablando de un reto del 6%, entre el 6 y el 5% es donde tenemos que incidir para que esos niños que integran ese porcentaje sean llevados a las escuelas de educación gratuita. ¿Por qué? Porque así fuera un solo niño, así fuera una sola niña, es un reto para esta gran secretaría ir por él para que tenga acceso a la educación gratuita que el gobierno del estado, porque estamos en Puebla y el gobierno federal en su conjunto, ofrece a los mexicanos y a las mexicanas. Mencionó que tiene una gran coordinación con los maestros del municipio, así como la Corte 16, para atender las necesidades educativas. Hay una gran y excelente representación de la Secretaría de Educación Pública a través de los jefes de las Cordes, hay todo un equipo que con independencia de que asista o no la Secretaría de Educación Pública, ahí está la representación. Es una gran estructura que responde a lo inmediato de la educación en todo el estado de Puebla, y aquí está justamente mi compañero responsable del acorde, ustedes lo conocen mejor que yo, han estado trabajando con él, él seguramente siempre está abierto a compartirles la información que él maneja. Por último dijo que estará trabajando en favor de la educación y agradeció al gobierno del estado la oportunidad de formar parte de la SEP. Un privilegio estar al lado de un hombre también muy sensible, como ya lo pudieron ustedes ver, escuchar, pues es también un reto importante, es un hombre de valores, me refiero al señor gobernador. Reporto para STV Atlixco, Brenda Jiménez.